A partir de este momento, los entrenamientos presenciales de forma individual, sin rival al frente, están autorizados en el ajedrez, luego de que el ministro de Deportes, Hernán Solano, diera el visto bueno al protocolo presentado por la dirigencia de esta disciplina. La guía de procedimientos específicos para la implementación de las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud para la práctica del ajedrez con el fin de minimizar todos los riesgos de salud para todas las personas involucradas fue firmada por el ministro de Deportes, Hernán Solano, y el presidente de la Federación Central de Ajedrez, Jonathan Carvajal. En la guía para la reactivación de este deporte se motiva a toda la comunidad a seguir utilizando las plataformas online y se insta a sus afiliados a un retorno presencial de manera progresiva, en virtud de que el trabajo de estrategia fomente el crecimiento deportivo. De igual forma, se recalca que las partidas de entrenamiento se realizarán en tableros individuales, de manera que cada atleta se mantenga en el extremo de la mesa. Y será obligatorio utilizar mascarillas durante la estancia en el recinto deportivo, incluso durante la sesión de práctica. Todas las guías aprobadas están disponibles en el portal institucional del ICODER. Asimismo, este protocolo podrá ser complementado con otras medidas adicionales, cuando así lo requieran. Con independencia, la fecha de habilitación emitida por el Ministerio de Salud corresponderá a cada representación deportiva de forma exclusiva definir la fecha, forma y demás condiciones para su reapertura. Gracias. 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 Gracias.